Música Bueno como acaban de ver Si aquí andamos en la ciudad De Denver, Colorado Y comenzando el día Número 6 El día número 6 es el que estamos comenzando Ahora y aquí estamos Ya preparándonos para ir a dar una vuelta por ahí A enseñarles la ciudad de Denver Algunos lugares turísticos, algunas Cosas Así que prepárense en este día Aquí hambrientos En Denver Bueno y en este día pues Estamos preparando algo para llevarnos porque ya nos vamos A dar la vuelta por ahí, so Estamos preparando, no sé qué está preparando Luna Estamos Por lo que veo nomás yo estoy preparando O sea estoy preparando mis snacks No sé qué vas a comer tú Yo estoy preparando mis snacks Y yo ayer que le piqué sandía, ¿se acuerdan? ¿Me vieron comer sandía? ¿Me vieron comer sandía? No, ¿verdad? O sea que estaba preparando y cortando sandía para él Te estoy viendo Se le pegó lo de Kenneth Y aquí con mis nuevos lentes Ride-Band Foldables ¿Me compraste unos? No, ¿verdad? Que me hallé tirados ¿Ese es nuestro almuerzo? No, esto es un snack Bueno, sí, almuerzo, snacks Pues ya No, ¿saben qué estoy tentado a comer? ¿Saben qué estoy tentado a comer? La hamburguesa de Burger King Que es Que hicimos un review ¿Se acuerdan del review que hicimos? Este review Impossible Burger Exacto Esa Se me hace que me la voy a comer más al ratito ¿Saben por qué? Porque es veggie Es veggie la hamburguesa Bueno, así como están Ya vámonos pues Agarrónos Porque hay que ir a conocer Denver, señores Let's go Bueno, aquí estamos en Denver, Colorado Y nos venimos a tomar unas fotos Allí en ese puente que está ahí Allí No, allá arriba Este puente que está ahí Aquí andamos por el parque Un parquecito que nos encontramos por aquí Que está muy suave Está suave para andar caminando y todo Aquí la gente se viene a caminar A disfrutar un rato Y como está fresquecito ¿No está como en el paso? No, está rico Está rico A pesar de que está soleado Está bien rica la temperatura Está súper, súper rico Y pues Venimos a disfrutar un ratillo aquí caminando Dando la vuelta aquí En el parque Está toda torcida la cámara Es que estoy grabando yo Porque alguien la está agarrando Y la tiene que poner así derechita No, es que mira, si la pongo así Yo me corto O sea Tengo que tener la chueca Para que podamos salir los dos Porque o sea, mi estatura Y la estatura de él Ok Pero bueno Ok, me voy a cortar la barba La boca Aunque no crean Aunque no crean Sí quema el solecito Sí cala Pero está rico Pero está suave Así que váyanse a dar una vuelta Que hay ahí Al mall De la calle 16 Así que Acompáñanos Hemos llegado A esta calle Que esta es la calle 16 Señores Chequense la calle 16 Bang De aquí empieza la calle 16 Y luego ya va la calle Para allá arriba Creo que hay que subir las escaleras Y todo eso Vamos a ver que hay Es la calle 16 Bueno, ahora sí Lo que no me gusta Es lo que les dije Estas escaleras Porque hay que subirlas Ahorita estamos como en una condición De que Dice uno Ando sin almorzar No ha almorzado nada Y como para ir Oh my god Están subiendo las escaleras Oh my god O sea Esa es la cosa Que ahorita para subirse Acá a la 16th street Tenemos que subir Todas estas escaleras Hasta arriba Como que no somos muy amantes De De andar En escaleras ¿Qué pasa? Estos vagones de tren Se me afiguran Como las caricaturas ¿Te acuerdas Que salen a veces Que no sé Que llevan No sé qué llevan ¿Qué llevan? Carbón Carbón Ah pues llevan carbón Por eso Pero me acordé De las caricaturas O sea yo sé Es carbón Pero me acordé De las caricaturas Que profundo Que profundo Que profundo está eso Realmente Eso fue algo profundo Bueno aquí estamos Aquí estamos Subiendo las escaleras Y está un palo aquí Chequense Tiene cables Pero gigantes Gigantes Chequense la torquita Yo lo puedo reventar Fíjense Pueden checar Si ustedes Artistas Aquí en la calle Hay talento Claro que sí Esto aquí está suave Esto es suave Ok Bueno escuchar la música Está bien Si quieren aquí al ritmo Puede estar aquí al ritmo Y toda la cosa Esto hay mucho por esta calle Como pueden ver De un lado para otro Oh my god También canta No estén tristes Que aquí tú puedes hacer Tu propio negocio En cualquier cosa En serio O sea tú puedes poner Tu negocio En lo que sea No necesitas Una troca grande No necesitas algo grande Puedes hacer tu negocio En lo que sea O no me creen Café fresco ahí Víganse Vamos a comprar un café Pero no traje dinero Yo no me traje ni bolsa No traje cartera Entonces ¿Con qué vas a comprar allá? No sé Si no traemos nada No traje nada Entonces No sé Víganse Vamos a la central camionera Thank you Fíjense Aquí esperas El ferrocarril A que salga Y tiene muchas cosas Aquí está la gente Aquí está todo eso Tienes para comer Gente es viajeros Aquí los puedes ver Los viajeros Nos faltaron las mochilas De esas Mira lo que está ahí ¿Qué? ¿Qué está? Pizza Pizza Oh pizza También venden aquí Pero Antrax Aquí venden Antrax Sí por eso Antrax Aquí venden muchas cosas Que no podemos comer Chequen Pues venden muchas cosas Y acá Pasas a la terminal del tren Chequense Llegan y Aquí es donde llegan Y salen La gente allá abajo Ah ya está un tren Mira Ahí está un tren Chequense ¿Quieres subirte el tren? No ¿A dónde o qué? ¿Con rumbo a lo desconocido? ¿Será? Pero está suave Está la terminal 400 años Tiene esta terminal Señores Muy interesante Bueno Ya la vieron Porque Eh Ya vámonos Móranos Ya vieron La central De trenes Y Está suave Está suave Yo puedo Creer 400 años De esa central Muy interesante Pero Antes De irnos Al Burger King A comer Vamos a la tienda De esa Chequen Whole Foods Vamos a esa tienda Whole Foods Que esta tienda ¿Saben de quién es? ¿Quién la compró Esa tienda? Más de 100 tiendas Aquí en Estados Unidos ¿Quién de quién la compró? El dueño de Amazon Amazon Compró esa tienda De Whole Foods Yo estoy seguro Que adentro Vamos a ver Algún anuncio De Amazon Van a ver Van a ver Que si la compró Amazon Tiene que meter algo De promoción aquí ¿No? O sea claro Si tú lo compraste O sea Tienes que poner algo Tuyo Vamos a ver Ay me caigo Vamos a ver Qué tal está Esta tienda aquí Whole Foods De Amazon Si en cuanto veamos Algo de Amazon Es que sí Si ponen aquí Si ponen aquí Sus cositas Vamos a chequear Oh Tienen hasta daily Arriba Tienen daily Tienen toda la cosa Es como un tipo De Walmart Whole Foods Y dejen les digo Y dejen les digo Un dato La compró Todas las tiendas Por 13 billones De dólares No Sí 13 mil millones De dólares Estás lleno de información Oh Mira por dónde vamos a pasar Ven Rijura Mira Mira qué rico La espinata Pero mira también Esa sección Está a la otra izquierda ¿Cuál? Aquí A la izquierda Esa sección No me importa Mira Ya viste que esto Esto es vegetariano Pero más rica Se ve la pizza Oh Mira Chequense Un panecito Un panecito Para el menudo ¿Alguna torta? Me gustaría Hacerme una torta Con ese pan Oh my god ¿El panecito para el menudo? ¿Alguien aquí? Qué sufrimiento Y huele Riquísimo Vamos a buscar A ver si hice algo De Amazon Vamos a chequear Pastelitos Oh my god Todo lo que me puse Se atraviesa Mira estos pasteles Oh grandotes Chéquense No está Grand Pretzel Pero Gigantes Comparados a lo que Compramos A lo mejor A lo mejor Dira la gente ¿Será cierto Que es de Amazon Este supermercado? Pues ¿Cómo podemos Averiguarlo? Así Los miembros de Amazon Amazon Prime 10% off ¿Se fijan? Es de Amazon Supermercado de Amazon Si o no amigo Compa Amazon Prime Agarra Amazon Prime Y te dan descuento Aquí el 10% De descuento Chequen Todos tienen Mira Member deal Member deal Prime member deal Wow Muy interesante Interesante Bueno ya Salimos de este Amazon Prime Ahora si Vámonos a Vámonos a Oh mira Jugos también De veggies Tiene jugos de veggies Eso está bien rico Y Ahora si Ya salimos de aquí Viste Tenía todo Ya se Por eso Es lo que le está haciendo La competencia a Walmart Esto Estos supermercados De Whole Food Market Son los que le están haciendo La competencia a Walmart Bueno nosotros Vámonos ahora si a A comer Señores Ya se hambre Vámonos A comer Bueno ya llegamos Aquí al hotel Traemos un hambre ¿Traes hambre? Demasiada Demasiada Y pedimos Las hamburguesas Impossible Pero las pedimos aquí Ábreme una por favor Pedimos las Impossible Burgers Pero Esto será Nuestra comida De hoy Bueno Con más vegetal Es lógico Porque ahí le voy a poner La ensaladita Pero está una De verdad Pero Aunque está de verdad No nos podemos Comer el pan So Salió la misma Esa va a ser Nuestra comida Y en la noche Yo creo que vamos a comer Fruto otra vez ¿No? Sí Coma frutas Y verduras Exacto Coma frutas Y verduras Vamos a comer Nos vemos al rato Traemos mucha hambre Pero con esto Quién sabe Si nos llenemos Oh my god Día número 6 Estamos Nos vemos al ratito Vamos a ver Que cenamos al rato Ya es noche Y ¿Saben qué cenamos? Ajá Esa fue nuestra cena Hay un poco de esto Ya se hizo noche Ya hay que dormir Así que Eso fue lo que cenamos Así que mañana Nos vemos en el próximo episodio Estamos en el día 6 Señores Y ya mañana Es día 7 Así que mañana Nos vemos A ver qué tal nos va En el último día Así que Dios les bendiga Y adiós Bye bye Garronos Chau